Nosotros continuamos con la información y nos encontramos en la sede central de la UCR y bueno, estaba previsto que aquí venga Gerardo Morales para tener un encuentro con los jóvenes de la UCR, pero esto se vio frustrado por las manifestaciones que había en la Universidad Nacional del Nordeste. Estamos con los dirigentes y referentes, queríamos conocer un poco acerca de la sensación que tienen después de haberse suspendido este acto, teniendo en cuenta la hostilidad que había en la UNE. Buen día. Soy Tati Enríquez, presidente de la Juventud Radical del Chaco. Nos encontramos acá jóvenes de los distintos partidos de Juntos por el Cambio. Bueno, queremos hacer público lo que nos pasó. La verdad que se acaba de frustrar una actividad con Gerardo Morales y con precandidatos a diputados nacionales y a diputados del Parlasur. En ese sentido agradezco a Delfina Beirabé que nos está acompañando acá como precandidata a diputada por el Parlasur. Pero bueno, en definitiva nos convocábamos a la Universidad de Artes y en el inicio de la actividad nos encontramos con manifestantes de distintos movimientos sociales, del Sindicato de Trabajadores de la Provincia, UPCP. Por supuesto que todos mandados por el gobernador Capitaniz y oficialistas que impidieron que podamos hacer esta actividad que era un conversatorio de jóvenes con Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, hoy precandidato a vicepresidente de la Nación y con nuestros precandidatos también en las listas de diputados nacionales y Parlasur acá en la provincia. Lamentablemente hacemos responsable de todo este hecho al gobernador Capitanich. Creemos que esto es un atentado contra la democracia, contra la libertad de expresión y contra la participación política de jóvenes y de todos los activistas políticos que estamos. Lamentablemente al no poder ingresar a la facultad, porque algunos jóvenes fuimos impedidos del ingreso, no podíamos ingresar por ninguna de las entradas de la facultad. Tuvimos que venir acá y convocarnos en el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical para de alguna manera hacer público estas amenazas y este atentado contra la democracia en la provincia. Es un hecho lamentable porque nosotros los jóvenes creemos o tenemos otra esperanza, otros desafíos y queremos otra provincia y otra realidad en el Chaco. Basta de patoterismo, basta de violencia, basta de ataques institucionales, basta de jóvenes desaparecidos, basta de violencia, de impunidad en la provincia. Por eso nos convocamos, por eso le decimos al pueblo del Chaco que tenemos que cambiar esta realidad. Hoy se nos imposibilitó participar en una actividad política en plena democracia, a 40 años de la vuelta de la democracia, no poder hacer una actividad es un grave atentado a la institucionalidad de la provincia y a la nación. Así que hacemos responsable al gobernador Capitanich y a todo el peronismo chaqueño por este atentado que se realizó hacia los jóvenes de Juntos por el Cambio y a Todos Juntos por el Cambio. Estamos con Delfina Averabé, precandidata también. ¿Qué sensación tenés después de esta frustrada visita o encuentro que van a tener con Morales? Bueno, esta actividad que fue organizada, como bien lo decía el presidente de la Juventud Radical, por todas las agrupaciones de juventudes que forman parte de los partidos políticos que integran esta coalición, donde obviamente hemos sido invitados para poder tener un diálogo abierto, participativo. Y creo que, a ver, el hecho de hacerlo en el ámbito de la universidad también expresa que la universidad es un espacio plural, es un espacio público que normalmente ofrece sus instalaciones para cualquier tipo de organización, de institución, que promueva el debate abierto y participativo en un ámbito de respeto y de democracia. Quiero decir, por eso, la universidad no ha organizado esta actividad, ha cedido como lo hace habitualmente, y bueno, el gobernador Capitanich es un frecuente visitante semanal de actividades políticas que realiza en el ámbito de la universidad, como lo puede hacer cualquier otro sector político. Eso le iba a consultar porque del oficialismo, y específicamente algunos candidatos del oficialismo, cuestionaban el uso de la UNE para realizar la visita de Morales. Bueno, vuelvo a señalar, la universidad ha sido siempre un espacio abierto a diferentes expresiones políticas, culturales, sociales, así que realmente cuestionar eso es una contradicción. Creo que justamente era un lugar que representa mucho a la juventud, y por eso la juventud de Juntos por el Cambio había solicitado que pudiera hacerse allí ese diálogo con los candidatos. Me parece que limitar la posibilidad de escuchar, la posibilidad también de conocer y de informarse de primera mano de quién es el precandidato a vicepresidente de la nación por una de las líneas de Juntos por el Cambio, me parece que es una coartada que no le sirve al fortalecimiento del sistema democrático. Yo creo que tenemos que aprender a convivir respetando las diferencias, respetando las diversas ideologías que se expresan en la sociedad, pero sobre todo no bloqueando la posibilidad de participación y de intervención directa de quienes van a ser en las próximas semanas, electores que deben ser electores informados, y qué mejor que poder escuchar a quienes vienen, ¿no es cierto?, a postularse a los principales cargos de conducción política del país. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos la conferencia de prensa de los jóvenes de la Unión Cívica Radical, que esperaban la visita precisamente de Gerardo Morales, pero que no se ha podido realizar debido a la hostilidad en el recibimiento de movimientos sociales y algunos gremios del oficialismo. Volvemos a ver.